Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos súper bien. Hoy estoy aquí para hablar de la telenovela Tu vida es mi vida. Detalles súper importantes, me encanta esta telenovela, espero que a ti también te esté gustando. No olvides que puedes disfrutar de todos los capítulos por el canal de las estrellas. Acompáñame a conocer todos estos detalles. En la telenovela Tu vida es mi vida, Paula tiene que decidirse rápidamente porque el tumor está avanzando y el momento de su muerte está a la esquina. Rolando sería escoger la felicidad del momento, Pepe sería disfrutar la vida. Hay que reconocer que la vida es por instantes. A veces ella está de lo más feliz, pero hay veces que ella está bastante triste. Entonces mi pregunta es, ¿debería ella seleccionar una parte de su vida en específico o debería de vivir sin límites? Malena está haciendo lo mismo, pero por su parte ella está desde el chantaje y desde el odio. Está tratando de manipular todas las situaciones para hacerle creer a todo el mundo que ella lo que está haciendo es un bien. Su hijo Teo es un niño el cual para ella es bastante importante, pero ella lo está utilizando para su antojo. Lo utiliza y le dice muchas cosas para que él se la repita a su padre. Entonces Malena se va a decidir por Rafa. En ocasiones Rafa se ha sacrificado por la familia, pero nadie lo ve. Rafa ha estado allí cuando muchas personas le dan la espalda. Cuando la madre de Rafa decidió estar con Axel, ocultó la verdad a su hijo y después de muchos años el verdadero padre regresa para ocupar un puesto que Axel durante mucho tiempo tenía. Para ellos es bastante traumático y va a ser un desenlace súper fuerte que este joven Rafa se dé cuenta que vivió engañado toda una vida y que ellos sabían la verdad. Malena se termina decidiendo por Rafa. Van a tener el bebé por lo que ya sabemos. Bueno, al menos eso estamos pensando. Que ella se hará cargo de su bebé. Rafa estará apoyándole en todo momento. Tendrá una relación bastante bonita. Rafa se va a esforzar para que Malena no le falte nada y que los malos comentarios no le estresen. Andrea está totalmente impactada al darse cuenta que su papá embarazó prácticamente a la mujer de su hermano. Andrea le desea mucha suerte y felicidad a su mamá y a su papá también. Pero Andrea ya no sabe ni siquiera dónde ponerle la cara. Esta noticia es bastante fuerte para ella y ella como una joven tendrá que afrontar todas las críticas de las personas en la calle diciéndole que su papá se metió con la mujer de su hermano. Son cosas bastante difíciles pero ella tendrá que sobrepasar todo esto con tal de ser toda una mujer. Una mujer a la cual no le importe nada y una mujer a la cual tenga que hacerse de la vista gorda para estar siempre feliz. Espero que este vídeo te haya encantado. Nos veremos en otro vídeo más de la telenovela Tu vida es mi vida. Por supuesto que te invito a que te suscribas porque es totalmente gratis. Nos veremos en otro vídeo más.